volvimos al barrio galán parte alta en esta oportunidad con ayudas gracias a integrantes del palacio de justicia que se unen con nosotros a la campaña o caña sin hambre del canal comunitario de san jorge una justicia por caña es lo que se quiere realizar en este tiempo de aislamiento social las familias que recibieron las ayudas se sintieron agradecidas con el aporte en alimentación que tanta falta está haciendo en este tiempo de emergencia sanitaria muchas gracias yo les agradezco de todo corazón imagínese usted que uno en esta en esta epidemia y que uno encerrado y sin comer eso es una bendición de dios le agradezco mucho a tele san jorge que son unas personas muy lindas que tienen un corazón muy amable muy lindísimo que vinieron a traernos la ayudita mijito y también espero que siempre nos sigan traendo porque imagínese usted que podemos hacer nosotros aquí encerrado y también aquí a los vecinos acá que también lo necesitan sí en este tiempo de aislamiento social los testimonios son de necesidad a las familias del barrio galán parte alta les ha tocado duro para poder sobrellevar los días de hambre que se han presentado estos días le digo la verdad estoy haciendo boles este estoy con éste conseguí una leche y estoy haciendo quesitos criollos para vender para ayudarme a poder pagar los recibos que es lo que más me preocupa y así estoy y ahora con ayudita de ustedes más todavía les agradezco mucho a la gente que de aquí de ocaña pito que tienen esa ese amor ese corazón tan divino con las personas y con las personas del adulto mayor y quiero que sí que la gente nos siga colaborando porque somos personas que no podemos trabajar personas enfermas las ayudas de ustedes a los ocañeros de buen corazón hacen que las familias más necesitadas puedan tener un poco de lo justo y necesario para estos días de aislamiento social y ayudarnos todos a una caña sin hambre